Un poquito de Roots ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo voy a hacer para volverte a ver? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo voy a hacer para volverte a ver? Hace ya más de un año que el destino nos separó Maldita es la distancia que evita que crezca este amor Mi alma llora hoy, pero sé muy bien que voy a volverte a ver ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo voy a hacer para volverte a ver? Ah, hombre Y pensé en olvidarte y no supe por qué Y quise tomarme el primer tren Las noches son largas sin sentir tu piel Sigo soñando con volverte a ver Maldita es la distancia que evita que crezca este amor ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo voy a hacer para volverte a ver? Maldita es la distancia que evita que crezca este amor Mi alma llora hoy, pero sé muy bien que voy a volverte a ver ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo voy a hacer para volverte a ver? Maldita es la distancia que evita que crezca este amor ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? ¿Cómo voy a hacer para volverte a ver? Maldita es la distancia que evita que crezca este amor Y pensé en olvidarte y no supe por qué Quise tomarme el primer tren Las noches son largas sin sentir tu piel Sigo soñando con volverte a ver Si las signas siempre igual No puedo los casi esperar Si las signas siempre igual Echa una puerta ¡Gracias!